¡Suscríbete al canal! Ni mucho menos esta, sino ella, pero a algunos le dicen Romy o Romy Sol. Nació un miércoles 22 de agosto, como ella y como él, pero del año 2007, como ella, a las 15 horas en el sanatorio Trinidad de la localidad de Quilmes. Cheta, ¿vio? Bajo el signo de Leo, como ella y ella. Cuando nació, era muy chiquita, pesó 2,9 kilos, coloradita y gordita, eso sí, no paraba de llorar y llorar. Le encantaba tomar la teta, dormía muy poco o casi nada. Papá y mamá no querían que llegue la noche, porque sabían que llegaba la fiesta. ¿Qué estado? ¿Nunca viste un tipo hecho mierda? ¿Nunca lo viste? Teta, pañal y llanto, y así, todas las noches. ¡Imaginate! Al papá, al otro día, se dormía en el trabajo. ¿Cómo me cagaste la vida? El día que llegó a nuestras vidas, estábamos todos muy felices. La esperaba Agus, su hermano, y decía que era su primita. Su mamá es Verónica, que no es esta, ni tampoco esta, sino ella. Mamá se ocupa de las tareas de la casa y de controlar las notas del colegio. Le gusta bailar y hacer gimnasia. Pero lo que más ama es pasar tiempo con su nietita. Y Néstor es su papá, que no es este, ni mucho menos este, sino él. Le encanta hacer asados y compartir momentos con amigos y familia. Papá es herrero. Y como dicen por ahí, Por lo grande, por lo chico, por el precio. ¡Caro, pero el mejor! Romy tiene un hermano mayor, Agustín, que no es este, tampoco este, sino él. Quien junto a Cande, su cuña, la convirtieron en tía. De una hermosa beba que se llama Mía, y es el gran amor de Romy. Cuando Romy cumplió dos años, mamá consideró que tenía que ir al maternal. Y es así, que fue al jardín del niño Jesús y Pater. Pero ella no quería ir y lloraba mucho. Hasta que un día, la seño Silvi la conquistó. Y de ahí en más, iba súper contenta. Le encantaba jugar con los bebotes. Tenía muchos. Y los cuidaba como si fueran bebés de verdad. Todos creíamos que tenía vida esos muñecos. Les daba de comer, los cambiaba, hasta les preparaba la ropa para ir de vacaciones. No los dejaba por nada. Y así pasó Salita, de 3, 4 y 5, con mucha alegría. Hasta que llegó la primaria, en el colegio del niño y Pater. Los recreos eran y son el momento preferido de Romy. Y los exámenes, su peor tortura. ¿Y es cierto eso de que te sabes todas las preguntas del examen? Ajá, lo único que me falta aprenderme son todas las respuestas. Pero ninguno la venció. Siempre estudió y aprobó. Es una gran luchadora. Te traje una manzana. Gracias. Hoy está cursando el tercer año de secundaria, en el colegio Pater de Bernal. Junto a sus compañeros y su pandilla, con la que recorre los recreos y las salidas. Siempre buena compañera. Dulce, solidaria, perseverante y muy responsable. Es muy divertida. Solo, si está de buen humor. Le encanta maquillarse mucho. Y producirse hasta para ir al colegio. Le gustan los esmaltes y las uñas largas, como a su prima Vicky, que es su ídola. Les gustan las pastas como a sus primos Manu y Bauti. Y como a todos los menellas, conocidos como la banda de la lechuga. Dos secretitos. Ustedes no digan nada, pero Romy odia la impuntualidad. Y no le gusta para nada ordenar su dormitorio. Les cuento otra. En algunas oportunidades, y antes que terminen las reuniones familiares, se queda dormida en el sillón. A Romy le encanta viajar. Su mayor sueño sería ir a Tampas, Estados Unidos, a visitar a su gran amiga Cata. De su faceta artística, podemos decir que baila danza árabe de muy chiquita, pero también tiene un pasado violeta. ¡Vuelve a comenzar! ¡Un, dos! Sin mirar atrás, siente, sueña como yo. Vive, tu destino es hoy. Sabes cuál es la verdad. Es el latido de tu corazón. Sabes que lo puedes escuchar. ¡Junta al mío! ¿Qué? Pará, pará, vas a venir conmigo, te lo pido por favor. Y no le gusta para nada hacer gimnasio. Romy está rodeada de mucha gente que la ama. Entre ellos están sus abuelos, que le cumplen todos los deseos. La abuela Gloria, que no es esta, sino ella. Le gustan los brillos y los perfumes como a Romy. Y su abuelito Oscar, que no es este, sino él. Está siempre listo para lo que necesite. Romy tiene dos ángeles de la guarda que la cuidan. Su abuela Ángela y su padrino Sergio. Y también tiene un padrino mágico, que es Walter. Romina es afortunada de tener una familia muy grande. Sería imposible nombrarlos a todos. Por suerte, comparte mucho tiempo con su tío Chichi. Con el tío Cris, sus tías Vale, Ro, Patri y Eli. con sus primos y amigos. Y también con sus tíos del corazón, que la vida le regaló. Todos los que estamos aquí, compartiendo esta noche con ella, ocupan un lugar importante en su vida. ¡Ah! Y no podemos olvidar de Mari, su madrina con la que es muy compinche. Por eso, deseamos que pases una fiesta inolvidable. Que sea una noche mágica y llena de felicidad. Los que te amamos, siempre vamos a estar a tu lado, guiando tus pasos y ayudándote a buscar y cumplir tus sueños. Señoras y señores, ella es nuestra Romy. Dulce, linda, alegre, diosa, diva, pero lo más importante, una persona muy querida por todos nosotros. Levantemos las copas y brindemos, deseándole, felices y dulces 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!